Zaira Nara se convirtió en el foco de atención en el Bailando 2023 debido a un picante intercambio con Marcelo Tinelli que dejó a todos intrigados. La modelo no pudo evitar su curiosidad y comenzó a hacer preguntas sobre la relación entre el conductor y Millet Figueroa, lo que desencadenó sospechas entre los presentes. Pampita, sin tapujos, notó la actitud de Zaira y expresó habitualmente sus pensamientos al respecto. «A mí me parece que Zaira está celosa, parece muy interesada en tu vida amorosa», comentó, sugiriendo que la modelo tenía un interés particular en el presentador. Sin embargo, la insistencia de Nara no se detuvo, y sus preguntas persistieron sobre si había algo más que una relación profesional con Millet, lo que dejó a Tinelli en una posición incómoda. A pesar de las negativas del conductor, Zaira lanzó una afirmación contundente, «Nos pasaron muchas cosas a Wanda y a mí. No creemos en nada ni en nadie y menos en los hombres». Esto llevó a una acalorada discusión en la que Pampita intervino nuevamente para señalar la aparente celosía de Zaira, Carolina. «Éramos íntimas hasta hace dos minutos», respondió Nara ante la acusación. La especulación sobre el interés de la hermana de Wanda en Marcelo también se extendió a las redes sociales, donde varios usuarios comentaron que no podía ocultar sus intenciones hacia él. El inusual intercambio entre Zaira, Nara y Marcelo Tinelli generó un revuelo en el set del Bailando 2023 y en las redes sociales. Los espectadores se quedaron con la incógnita de si había algo más detrás de las preguntas de la modelo o si simplemente estaba interesada en obtener información sobre la relación de Tinelli con Millet Figueroa. La controversia también dio pie a teorías y especulaciones sobre posibles motivos detrás de la actitud de Zaira. La respuesta de Pampita, al señalar que Zaira parecía celosa, añadió un elemento adicional a la polémica y llevó la discusión a un nivel aún más intenso. La sorpresa en el rostro de Tinelli y la reacción de Nara ante las acusaciones hicieron que el intercambio fuera aún más impactante. En las redes sociales, el episodio se convirtió en tema de conversación, con muchos usuarios comentando y compartiendo sus opiniones sobre lo sucedido en el Bailando 2023. Algunos expresaron su apoyo a Zaira, mientras que otros especularon sobre posibles motivos detrás de su actitud y su interés en la vida personal de Marcelo Tinelli. ¿Estando acá en la Argentina? No, se acaba de ir, lamentablemente, así que le mando un beso. ¡Mate amo! Un beso a la mamá, ¿qué era? ¿Cuándo se fue la mamá? Anoche. Ah, mirá. La suegra, la suegra. Hace dos días, hace dos días. Y allá justo está Zaira que anduvo investigando los likes míos. No, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar? Voy a hacer como en el colegio. Voy a levantar la mano porque después me reta. ¿Qué puedo hablar siempre? Estoy tímida ahora. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a decir? No, ¿por qué te haces tan el tímido con mi Let'si? Sabemos todos que acá hay como algo más afuera de la pista. Pero no, yo... ¿Qué hay afuera de la pista? Tú te hagas, el que le preguntás a la suegra, o sea... ¿Pero cuándo se fue su mamá? ¿Yo sabía cuándo se fue su mamá? No, no, por eso me lo preguntas. Hace dos días se fue. No sé, no tenía ni idea. ¿No hay nada extra pista? No, nunca hay nada extra pista con nadie. Yo no tengo nada con nadie. Ah, no. Estás todo el día con el tirri. Pero el tirri, perdón, el tirri lo puede dar fe. ¿Dónde está el tirri? El tirri está sentado, ¿usted? Sentado, sentado. Se le está bajando la presión al tirri. El tirri no da que tu primo esté sentado. ¿Qué hicimos nosotros? Dígale, por favor, diga usted. Yo quiero saber si fuera de la pista hubo un llamado, un e-book, una reacción. ¿Un llamado mío a alguien de la pista? Mileto, ¿alguien fuera de la pista? Pero jamás. ¡Ahhh! Dos chamulleros. Se va a inmolar por vos. Pero doy fe y garantía que no, es imposible. Nunca un asado. Primero yo vengo de cuatro días con un problema, para cinco días ayer con el lunes, de un problema en la pierna, que tengo una recuperación en la pierna. No, no, pero yo no dije que hayas hecho alguna disciplina. Digo que capaz que... No, disciplina. Pero no creen nada, estas chicas no creen en nada. Es increíble. Nos pasaron muchas cosas, Marcia Aguando, y a mí no creemos en nada y en nadie, menos en los hombres. Pero bueno, perdón, si ustedes no creen, yo soy una persona que... Pará, 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 pará un poco. Está como Coti. Perdón, no entiendo, no entiendo por qué... Igual no te estoy juzgando, simplemente que yo... Y sí, sí, me ataca de un lugar que digo, qué bárbaro, puedo hablar y ya salió cosas que le han pasado. Usted no quiere decir que usted tiene un problema amoroso, que ha sufrido problemas, o la gente, no sé, le ha hecho alguna cosa. No puede decir, acá está el tirri diciendo algo que yo también digo. El samurano. Yo no tengo ningún contacto con... El tirri se puede quedar callado, que ya no le creo lo que va a decir. Yo te pido, por favor, mírame a los ojos y en esto no fallo. No, pero júrelo también. Lo juro porque me quedé ciego que lo que más miedo... No, 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 no. Vos sabés que lo que más miedo tengo yo en la historia es eso. ¿Te da la visión? No, y el otro día también lo que dijiste, cuando juraste el otro día también, que para mí fue tremendo, el juramento tuyo, que se caiga el avión donde viajaste. No, pero... No, pero no. Bueno, eso lo juró por eso. Eso ya es muchísimo, es muchísimo. Igual es increíble que a veces el hombre, vos mirá la cara y te das cuenta, quien miente y quien no miente. Exacto, por eso estaba diciéndole a Marcelo que es evidente que algo pasó acá, pero no entiendo por qué la negación. No, negación, yo tengo que decir la verdad. ¿Usted me está preguntando la verdad? Yo digo la verdad. Ahora, y el tirri que está todo el día conmigo, que hemos estado todo el fin de semana juntos. Todo el día. Es más, ¿a qué hora nos acostamos el sábado viendo una pelea? Una pelea oficial a las 2 de la mañana. ¡Qué pido! ¡Acá, acá, acá! ¡Marce! ¡Acá! ¿Sabés qué? El chat nos marcó algo, que acá Kenny nos sacó la duda. Kenny, ¿qué es lo que nos decía esta pareja? Sí, yo quería preguntar a Martín Sawuel cómo se lleva con Milet. ¡No! No, no, no. ¿Hay líos ahí? Sí, a vos, Martín. ¿Hay líos? Bárbaro. ¿En qué sentido? Creo que estás mintiendo. No, de 10, de 10, no, me llevo muy bien. Somos redes confiadas. Somos compañeros de baile. Hoy estaba uno en cada punta y Salgüed estaba hablando con otras compañeros. No, no, bueno, pará, porque acá tengo muchos amigos de otros proyectos. ¿Tambita quiere decir algo también? Sí, a mí me da como celosa Zaira, no sé qué le pasó. Carolina, éramos íntimas hasta hace dos minutos. De Milet. De Milet, celosa de Milet, Zaira. Para Milet, o sea, para mí sos una diosa total y me encantaría verte al lado de Marcela, o sea, no sé cuál sería el celoso. Pero ¿por qué a mí me quiero decir? Capaz por cómo baile y cómo canta. Podría, sí, capaz que estoy un poco celosa de que sabés bailar y cantar. Pero no, o sea, para nada. Pero Azai, ¿vos estás soltera o no? ¡Opa! Se complicó, vino la respuesta. Veo un interés en Barcelona. No dijo nada. ¿Usted está soltera, Zaira? Estoy soltera, sí. Ya hablábamos, en Tailandia. De Tailandia ahora puede haber pasado un mundo igual. Lo de Piere se terminó. Sí. ¿Perdón? Zaira. ¿Qué? Le salió un paseo a su muralista. ¿Qué? Perdón, Marcelo. Yo la veo interesada en usted. Yo también. No, Zaira, no, esa amiga. ¿Cuánto les está pagando, Marcelo, el jurado? Yo quiero el mismo cachet mañana, ¿eh? No, no. No sé, no sé. Acá con Moria tenemos la misma... Mucha franelita. Muy interesada en tu vida amorosa. Sí, muy interesada. Pero yo soy así, a mis amigos conteros me gusta verlo bien. Yo soy completo al 100%, o sea, soy completo así, solo al 100%. Y no me gusta que mientan. Y yo siento que más allá de la pista pasa algo. Pero si quieren, me callo y no digo más nada. No, no puede ser lo que quieras, pero también tenés que creer en la palabra de la otra persona. No, tenés que creer. Vos tenés que aprender a creer. Me parece, creés, y yo te estoy poniendo a mi primo que dice que jura para... ¿Yo le puedo preguntar a Milet? Sí, totalmente. Milet, ¿cómo andás? Hola. ¿Probaste algún... Eh, probaste. ¿Cómo termina eso? ¿Probaste el chiquito ahora, garrafo? Alfajor. Trenzarmiento. Qué raro lo que decís. ¿Probaste algún asado del conductor del programa? Eh, pero otra vez conmigo. No sé, porque para mí asado me da la situación. Una chuleta. Una chuleta, una trañita. No, no, no. Hasta el momento no. Nada. Hasta el momento no recibí ninguna invitación. No te ha invitado. O sea, muy mal. Porque ella capaz no conoce los asados argentinos. Si lo hago, quedó mal. Si no lo hago, quedó mal. ¿Qué hago? No sé qué. Todavía, todavía, todavía. He probado otros asados, pero todavía no. ¿Aceptarías un asado de Marcelo? Sí. ¿Por qué no? Que seguro lo hace un séquito, ¿no, Marcelo? Vale, Marcelo. A ver, pero ¿por qué está tan agresiva conmigo? Está tan ocupado que no sé si aceptaría algo. Pero está mal que no te haya invitado, porque vos debés conocer la carne argentina.